Cristian Águila Rodríguez es el policía del estado que falleció luego de ser agredido a balazos la tarde de este martes en calles de la colonia Oblatos en Guadalajara. Su padre también había sido policía de esa corporación y también murió durante una emboscada. Hoy el luto por segunda ocasión envuelve a su familia. La Secretaría de Seguridad Pública del estado informó a través del área de comunicación social que el otro elemento que resultó herido durante la refriega se encuentra fuera de peligro. Durante la agresión un civil también resultó herido. Según informes en esta clínica de la zona centro de la ciudad se encuentra internado el presunto agresor que resultó herido durante la balacera quedó retenido por las autoridades y se encuentra bajo resguardo. La policía estatal a través de la vocería detalló que será la familia del elemento caído la que decida si se realizará un homenaje póstumo en su honor ya que murió en el cumplimiento de su deber. Juan Carlos Robles, Azteca Noticias.